Hola, hoy voy a hacer dos manos. Voy a hacer con dos lápices. Uno de HB es un lápiz de mediana dureza y el lápiz 4H. El objetivo es determinar cómo es mejor entramar, comenzando con un lápiz más suave y terminando con un lápiz más duro o comenzar con 4H que es lápiz duro y terminar con un lápiz suave. Para la construcción de la primera mano utilizo la construcción en base de figuras geométricas simplificadas. La base sería un trapecio y de acuerdo al tamaño del trapecio de la mano se construyen los dedos con líneas rectas. Una vez construida la mano paso a construir la segunda. El dibujo de la muñeca y del antebrazo es muy importante en el dibujo de las manos porque este hueso es el que indica la dirección y la posición de la mano en el espacio. La dificultad de dibujo de dibujo en escorzo consiste en que la longitud en este caso de los dedos varía. Como sabemos el escorzo es el efecto visual de acortamiento de distancias por el efecto de la perspectiva. El grosor no cambia, lo que cambia es el largo de los dedos. Una vez que ya se esbozaron las manos comienzo a entramar con el lápiz HB iniciando el entramado desde la zona de la sombra tratando de evitar hacer contorno. Reservo en cada zona del dedo que refleja una pequeña luz. Esta luz es mate, por lo tanto hay que trabajar con cuidado el entramado para no tapar las zonas de luces. La zona alrededor de las uñas en los dedos se ve un poco más oscura que la uña en sí. Trato de terminar el dedo meñique aplicando todas las capas necesarias de entramado para tenerlo como una referencia para el resto de la mano. El dedo corazón y el dedo anular reciben más luz que el dedo meñique y el dedo índice. Cuando los rostros, las manos son jóvenes, casi no tienen textura y esto dificulta el entramado. Es mucho más fácil entramar superficies u objetos que tienen más definición. Las arrugas, por ejemplo, aportan carácter al dibujo. Para mostrar la piel más joven se necesita realizar un entramado donde se respeta el degradado entre la zona clara pasando por zona de sombra media hasta la sombra más oscura. Estos cambios deben ser muy suaves, sutiles. Las líneas de las arrugas representan una zona oscura que está rodeada por zona de claridad. Eso le da sensación de profundidad para la arruga. En esta mano utilizo el borrador para sacar las luces donde sea necesario y el papel de tono gris que estoy utilizando me permite hacer los brillos con tiza blanca. Estos brillos corresponden al esmalte en las uñas. Por último, para atenuar el entramado que reveló la textura del papel, voy a pasar con el lápiz 4H por encima que me permite un efecto de difumino. Para el entramado de la segunda mano, voy a aplicar el método opuesto. Voy a comenzar con el lápiz 4H y voy a utilizar el limpiatipos en vez de borrador. La ventaja del limpiatipos es que no deja residuo en el papel, pero no puede borrar totalmente las líneas que estén bien marcadas. El limpiatipo se usa para levantar las luces, no para borrar totalmente las líneas. Es importante tener el boceto bien realizado antes de entramar, ya que una vez puesto el lápiz en la superficie, es difícil corregir. Es preferible dedicar más tiempo a la construcción de la figura en la etapa de boceto que tratar de resolver problemas corrigiendo los errores cuando ya se está entramando. La ventaja de comenzar con el lápiz 4H, lápiz muy duro, es que se forma una capa lubricadora en el papel que permite luego realizar el entramado con el lápiz más suave, puede ser HB hasta 6B y lograr transiciones más suaves entre las zonas claras hasta las zonas oscuras. Cuando ya está la primera capa realizada con 4H, se pone el entramado con HB para lograr el máximo contraste posible. Recomiendo probar el entramado con ambos métodos para que luego puedan decidir cuál de los dos se acopla mejor a sus necesidades y les gusta más. Eso es todo por hoy. Hasta el próximo video. Gracias.